Sueño sin espinas, la fiebre te ubica, rumbo de las horas, fuego que se expira. Arden las respuestas sin pregunta alguna, toda la sorpresa a la vez me inunda. Soy maraviente, yo me negrifico, soledad viviente, yo la siento en rigo. Ruedan como espectros, argumentos frescos, parto esta manzana que cayó del cielo. Soy maraviente, yo me negrifico, soledad viviente, yo la siento en rigo. Ruedan como espectros, soledad viviente, yo la siento en rigo. Soy maraviente, yo me negrifico.